Voy a usar una pregunta que usaste vos en tu Twitter, una pregunta que vos misma hiciste, que fue ¿por qué soy tan sensible? ¿Por qué sos tan sensible? Y no sé, desde chiquita que soy súper sensible con las cosas, por eso también me cuesta un poco todo el tema de la exposición y eso, soy de cáncer, no sé si crees en astrología y eso, pero yo creo que eso tiene re que ver. Mi sobrinito también chiquito es de cáncer, también es resensible, muy cuñados de cáncer, somos resensibles. O sea, sensibles que todo te afecta, digamos. Y que sí, y también es como una intensidad desde todo lugar, también desde el amor, yo cuando me enamoro me enamoro mucho, cuando amo a alguien lo amo mucho, cuando algo me hace mal me hace muy mal, es como que manejo medio un nivel de intensidad medio alto. ¿Estás laburando eso? Sí, en terapia. ¿Y sí? Porque terminas cruzándote, digo. Sí, sí, total, total. Afectándote mucho. Total. Es muy difícil ser sensible para alguien que está muy expuesto, porque si todo te atraviesa, estás cruzada por esos estímulos todo el tiempo de la opinión del otro. Total. ¿Cómo lo fuiste llevando y cómo lo vas llevando a eso? En internet, o sea, en realidad no te tenés que tomar nada personal, porque en algún momento a mí que yo era tendencia casi todos los días en Twitter y toda la gente me bardeaba. O por algo que decía, o por algún comentario, o por un like, ¿viste? O de repente me despertaba y era tendencia y ni siquiera sabía qué había hecho, ¿viste? Era simplemente gente bardeándome, porque sabían que si ponías Mika Suárez al lado de un insulto, tipo, tenías un montón de likes, ¿viste? Era como una tendencia, pero yo sabía que era una tendencia, así como en su momento boludean a todo el mundo, ¿viste? Y estaba como de moda boludearme a mí. Y creo que en el momento te lo tomás un poco personal, pero creo que tenés que pasar por eso para volverte un poco más fuerte y entender eso, ¿viste? Entender que capaz no estás haciendo nada malo, es simplemente que a la gente le gusta como eso, esconderse en el anonimato y bardearte capaz para sentirse mejor o por lo que fuera y creo que uno tiene que estar seguro de uno mismo, tipo, es algo que nos decían mucho ponerle en los viajes de YouTube, nos enseñaban un poco esto también como a manejar el hate y los insultos y todo eso, y nos decían que en las charlas que uno, para no sentirse mal, tiene que estar seguro de uno mismo de lo que es, ¿entendés? Porque llega un momento que te empezás a creer todo lo que te dicen, tipo, te dicen, sos una estupia, no salís para nada, y de tanto que te lo están repitiendo como que llega un momento, ¿viste? Que decís, uy, soy una estupia, tipo, no sirvo para nada, ¿viste? Como que te empezás a cuestionar eso, tenés que estar bien seguro de, no, no soy una pelotuda, sí sirvo para algo, ¿entendés? ¿Y por qué pensás que, o por ahí, digo, ahora veo que lo tenés ya bastante elaborado, pero me imagino que te lo preguntaste el por qué, el por qué la gente se la agarró con vos en una época, o te criticó mucho, o por qué te hateaba tanto? Sí, obvio, me lo pregunté, pero te repito, creo que es estar segura de mí misma, de no estoy haciendo nada malo, en todo caso, si me mandé una cagada o algo por el estilo, tipo, Me reservo como un tiempito para pensarlo, analizarlo y decir, che, me equivoqué, y si me equivoqué, tipo, pido disculpas o no, o si siento que no me equivoqué, pero yo no sentía que haya hecho nada malo, hubo una vuelta que, es que me barreaban también por cosas, por boludeces, viste, porque, no sé, ponele, me han barreado muchísimo una época porque a nosotros nos invitan a recitales, y muchas veces hasta te pagan para ir a recitales, porque hay una marca que es Ponserial Artista o lo que fuera, y muchas veces te pagan para ir a recitales, es un laburo, viste, vos haces publicidad o te dicen, che, querés ir a ver, no sé, a John Mendes, a Sheeran, lo que fuera, y vos decís, sí, dale, y les tirás una historia, pero es laburo y no soy solo yo, son a todos, tipo, nos dan entrada. Y era tendencia todos los días, tipo, gente barreándome, cuando fui a ver a John Mendes me puteaban en persona, viste, porque me habían regalado una entrada. ¿Te puteaban porque te regalaron entrada? Sí, 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 y tipo, yo dije, debe ser por internet y capaz en persona no pasa nada, yo estaba re cagada porque, digo, si alguna le agarra a la loca, me quiere pegar una piña o algo, viste, y estaba re cagada, me acuerdo que fui a ver a John Mendes y estaba, tipo, con una gorrita, estaba mirando así para abajo, nos llevaron igual unas personas ahí del estadio, como que a mí me nos escoltaron, viste, yo estaba re cagada, y decían, ahí estás, ahí está mi casar, eh, pelotuda, qué sé yo, y yo, tipo, estaba re cagada, pero bueno, son boludeces, viste. Igual, esto me parece que puede servir, vos haces contenido, no, no, puede ser bueno o malo, como quieras, pero haces contenido, no haces nada malo, en el sentido de que estás perjudicando a alguien o lo que sea, eh, pero por ahí puede servir para, para entender que aquel que hace un comentario puede dañar a alguien, digamos, eh, te puede, te puede, si no estás bien parado, te puede, te puede dañar, eh, si puedes contarme algún momento de que sí tocaste fondo por eso, si hay un momento, una escena, algo que te acuerdes, que decís, esto me hizo muy mal, o hubo ese momento. Sí, hubo un momento en el que, que me acuerdo patente, este, fueron dos cosas, eh, una época que, esto fue hace unos dos años, de un grupo de pibes que agarraban famosos para molestar, y me eligieron a mí, tipo, no sé la verdad en qué se basaban para elegir, tipo, no sé si hacían tatetí, lo que fuera, pero me tocó a mí, y, y me empezaron como a, a mandar, tipo, de todo, primero empezó con deliveries, eh, me mandaban pizzas, obviamente no las pagaban, tipo, me las mandaban y yo me tenía que arreglar ahí con el, con el, con el, con el chico, con la persona que venía, después me mandaban remises a las cuatro de la mañana, tres, cuatro remises juntos, después a las doce de la noche me llamaban, eh, a mi casa, y, y me acuerdo que con mi familia a partir de las doce, o sea, vos atendías y no, no, no contestaban, a partir de las doce desconectábamos el teléfono, eh, hasta que llegó un momento que sacamos la línea del teléfono, no usamos más, eh, venían hasta mi casa, tipo, sacaban fotos a la puerta de mi casa, y, y, y era todo como joda, viste, hasta que, llegó un momento en que, me filtré de alguna manera en un grupo de Facebook que, que, donde estaban ellos, y había comentarios como, eh, hasta no vergan una bolsa de consorcio no vamos a parar, y ya cuando, viste como es el todo el tema de esto de, de los femicidios, y eso, yo dije, oh, boludo, la concha de mi hermana, como que ya dejó de ser una joda, viste, ya hay como amenazas de ese estilo, eh, y me acuerdo que fui, ya cuando leí eso, dije, uff, eh, no sé, tengo que ir a la comisaría, tengo que denunciar, y, o sea, la amenaza enciera, hasta que no aparezcas en una bolsa, no paraban. Claro, tipo, habían comentarios por el estilo, viste, y la verdad es que yo no sé si lo decían en joda, o, o si, porque estaban re locos, viste, eh, y averigué el nombre y, y toda la data de uno, y me decidí ir a la comisaría cuando, cuando una vuelta yo estaba en la casa de una amiga, estaba a 45 minutos, una hora de mi casa, y me llama mi hermana llorando, diciendo que habían dos hombres que querían entrar, eh, a mi casa, que estaban forcejeando la, la puerta, y, y le dije que, que se esconda en el baño, que cierre, que, que, que llama a la policía, que corte ya conmigo, que llama a la policía, eh, y me fui al toque a mi casa, y cuando llegué ya estaba toda la policía, estaban todos los patrulleros, y habían agarrado a los hombres, pero se habían ido porque le dijeron, tipo, ¿qué hacen ustedes acá? Y, o sea, nos, nos llamaron, ¿qué onda? Y los chabones decían, no, no es un prostíbulo esto, ¿viste? Y, y la policía le dice, no, ¿qué están queriendo entrar? Y dice, sí, no, es que había un anuncio en Facebook de, de que acá era un prostíbulo y habían chicas y que, y que la, la reja estaba abierta y nosotros dejábamos la reja abierta, o sea que, ellos sabían que mi reja estaba abierta, o sea que, habían ido y, y habían probado, ¿entendés? Ehm, y me acuerdo que, que dijeron que, la, la, la puerta de madera, digamos, la de la entrada, había que forcejearla para poder abrirla, porque esa sí la dejábamos con llave, y estábamos forcejeando, y la policía le dijo, bueno, no, chau, tipo, váyanse, no es un prostíbulo, fue una joda que le hicieron a una piba, y yo cuando pasó eso, ¿viste? Ya dije, se están metiendo con mi familia, se están metiendo con mi seguridad, porque, ¿qué, qué, qué sé yo, volví a quemar mi casa? O venían drogadictos pensando que en mi casa vendían droga, o venían chabones pensando que se iban a acostar con minas, venían, vinieron de un sex shop, trajeron muebles, o sea, estuve meses que la pasé como lorto, no sabía qué hacer, pero ya cuando pasó esto de los dos chabones, fui a la comisaría, me dijeron que hasta que, básicamente que hasta que no me haga nada, el chabón no iban a poder hacer nada, porque eran solo amenazas, ¿viste? Y logré llegar un poquito más a concretar la denuncia, a que me den bola, porque la mina que me estaba tomando la denuncia me había ido a hablar al teatro, con la hija, y por eso pude, me dijo, tenés que ir a tal lugar, hablar con tal, y qué sé yo, bla, 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 y le hice la denuncia al pibe, siguió jodiendo, ponele un par de días más y no jodió más, después del anuncio fue la policía a la casa, todo, y no me jodieron más, y nos tuvimos que mudar con mi familia, nos mudamos, y esos meses, ellos lo que querían era que yo hable de ellos en las redes sociales, y yo no decía nada, y capaz yo estaba haciendo videos, historias, y capaz de repente, no sé, ellos querían verme mal, y ellos querían que yo hable de ellos, entonces yo decía, no, boludo, tipo, vienen, no sé, de un sex show, o vienen a preguntar por drogas, o lo que fuera, yo hago una historia, como que estoy re feliz, ¿entendés?, como si no pasara nada, y nunca nadie se enteró nada, pero la pasé, y te juro que me estaba volviendo loca, porque decía, no me puede ayudar la justicia, porque el chaboncito encima era menor, tenía 17, igual cuando cumplió 18 también le volví a hacer la denuncia, abriete, pero me decían, tipo, no podemos, como, nada, boludo, no me podían ayudar, ¿entendés?, y yo decía, ¿qué hago, boludo?, si tengo una persona que me está rompiendo las pelotas así, que se está pasando la seguridad de mi familia por el orto, ¿qué hago?, ¿entendés?, ¿qué tengo que hacer?, me acuerdo de una vuelta, vino uno de los muebles, y se ve que el chabón era de barrio, ¿viste?, y me dice, te traje todos los sillones, qué sé yo, te los mandé a hacer, no sé qué, y le digo, no, te pido mil disculpas, pero es un pibe que me está rompiendo las pelotas, y me dice, te cagó a vos y me cagó a mí, me dice, ¿tenés la dirección del pibe?, sí, le digo, y me dice, decímela que tengo una escopeta en el camión y le pego un tiro, y yo le digo, ¿te juro que te repasaría la dirección para el encaje, es un tiro, pero vamos presos los dos, boludo?, le dije, y me decía, no, flaca, pasame la dirección, pasame la dirección, que voy y le meto un tiro, porque a mí no me caga nadie, y me decía, yo le decía, sí, ya sé, te quiero pasar la dirección, pero no puedo, bueno, no soy un asesino, ¿entendés?, después otro de Sex Shop también me decía, cuatro mil pesos me trajo como, no sé, en su momento como tres consoladores, no sé qué mierda me había traído, y le digo, también, no, me está jodiendo un pibe, y me dice, bueno, dame la dirección, que voy y le doy una apurada, y decir que yo, boludo, tipo, o sea, mi familia me calmaba, ¿viste?, pero cualquier otra persona le dice, toma la dirección, y va, le encaja un tiro, y termina una tragedia, ¿entendés?, y el pibe tuvo suerte de que no soy una asesina, porque de repente me agarra la loca, le digo, sí, toma la dirección, va y le pega un tiro, o lo recaga bien a piñas, ¿entendés?, cualquier otra persona le hubiera dado la dirección, y yo no se la di, la pasé mal. Sí, la verdad que es tremendo todo lo que me estás contando, es como una película difícil de entender, ¿no?, porque, ¿por qué?, la pregunta es, y a veces no hay un por qué también, ¿no?, es porque alguien se levantó con esas ganas, y tendrá sus mambos, o lo que sea, pero es muy difícil entenderlo. Está raro. Así como, para sacarte un poco de ahí, como pasan estas cosas que son feas, me imagino que te pasaron cosas muy lindas, con respecto al cariño de la gente, ¿no?, ¿qué de esas cosas que te sacaron de la normalidad, del día a día, como dijeron, pará, esto es distinto, mirá, esto que me hicieron nunca me lo habían hecho, qué lindo esto que me trajeron, o lo que me dieron, o lo que me dijeron. Mirá, creo que este laburo trae muchas cosas muy bonitas, o sea, así como la exposición tiene estas cosas que capaz te tocan, viste, que son una mierda, tienen cosas muy bonitas, como el cariño de la gente, viste, y hay cosas que te quedan como para toda la vida, tipo, yo me acuerdo cuando estábamos con el círculo, no sé, venían padres, viste, que te agradecían, ponerle una vuelta, me pasó que salí de un programa de televisión, de una entrevista, y estaban esperando algunos chicos ahí en la puerta, y vino una madre y me dijo, tipo, re llorando mal, que la hija estaba muy depresiva, viste, que tenía como tendencias a suicidas, que lo único que hacía ella era, tipo, ver YouTube, y que ella no tenía como una manera de acercarse a ella, que no sabía cómo acercarse, y que la veía mal a la hija, y que con mis videos ella encontró la manera de poder acercarse, viste, a la hija, como de repente ver mis videos juntos, así que, si yo, me dijo, vos fuiste una de las razones por las que me pude acercar a mi hija, así que muchas gracias, y cuando vieron los padres, viste, a decirte esas cosas, o también me ha pasado poner una vuelta en el círculo, así muchísimas cosas, había una nenita que tenía cáncer, viste, y que no podía salir del hospital, pero le dieron como un permiso especial para venir a verme, y yo sabía que iba a venir, entonces le preparé, tipo, cosas firmadas, viste, por mí, por los chicos, qué sé yo, le regalé un anillito mío, y me acuerdo que, que, tipo, estaba la mamá y la tía, y estaban, tipo, re llorando, y yo estaba con todos los chicos esperando, estábamos todos ahí, y yo tenía el llanto acá, y decía, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, y cuando se fueron, paré el mitangritita a la verga, y me fui a llorar al camarín como media hora, no lo aguanté, viste, y cuando vienen, tipo, chicos así, o he ido a hospitales también, viste, que me han dicho, che, tengo a mi hija que está en el hospital, no la querés venir a ver, ve mucho tus videos, y otras cosas, tipo, como saber que sos, el respiro a veces, en un momento feo de una persona, y capaz en un momento choto, como podés sacarlo de ahí, viste, o distraerlo, o eso, viste, como dar un respiro, sacar capaz alguna sonrisa, es, para mí, creo que es lo mejor, que te puede dar el laburo, que te regalan muchas cosas, ¿qué fue lo más raro que te regalaron? Mirá, me hicieron cada manualidad, tipo, re loca, mal, pero una vuelta, un pie me regaló una Playstation, boludo, ¿una Playstation? Una Playstation, una Play portátil, estábamos en Rosario, y yo había llegado al hotel, y le digo, no, la Playstation, digo, está re piola esa, y me dice, sí, sí, está re buena, ¿la querés? Y le digo, no, boludo, ¿cómo vas a hacer una Playstation? Y me dice, sí, 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 tomá, y tuvimos, tipo, 20 minutos de no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, me quería ir a dormir, y le digo, bueno, está bien, te lo agarro. No, se lo agarraste. Se lo agarré, se lo agarré, se lo agarré. Y creo que, no sé, me regalaron un montón de cosas locas. ¿Pues te regalaron dientes una vez? Una vuelta me regalaron dientes, una vuelta flasheé que me hicieron medio una macumba, porque me dieron una caja como vacía, y velas, y no sé si plumas, no sé qué, no se hicieron una macumba, pero también me han regalado cosas raras, sí. Y pero para los dientes también que eran una macumba, y no sé, o sea, en mi cabeza capaz esta persona como que consideró tierno darme, no sé, los dientes que se le cayeron cuando era chico, no sé, capaz algo así, pero sí, rarísimo. Hablando de gente que comenta, muchos pueden estar comentando que tenemos las mismas zapatillas, nada más que las tuyas son blancas, estas son negras, no son las mismas a mí, pero parecidas. Muy igual, sí, tiene un detalle nada más. Sí, está buenísimo. Así que, para todos los que van a estar comentando, ¿tienen las mismas zapatillas? Sí, sí, tenemos las mismas zapatillas. Contame de, primero de tu infancia, porque, porque nacés en, sos de la Matanza, básicamente. Soy de la Matanza, sí, sí, sí. Exactamente, ¿de dónde, cómo fue tu infancia, cómo, cómo, cómo fue, porque de ahí después te vas a una provincia, ¿no? Como arrancás ahí, la niñez, y después te vas. Yo crecí en Lafe, estuve toda mi infancia en Lafe, hasta los nueve, y a los nueve me fui a, a Río Gallegos, Santa Cruz, y después de dos años volví para, ya volví para acá, para la Matanza. ¿Y por qué se van a, se van a Santa Cruz? Porque, Lafe se estaba tornando muy peligroso, y mis papás querían que crezcamos, medio en otro ambiente, ¿viste? Y no, nosotras teníamos tipo mitos de barrio, y todo eso, pero sí se estaba tornando súper peligroso. Igual, medio el pedo, porque cuando fuimos a Río Gallegos, también estábamos en un barrio ahí, medio peligroso, entonces, y volvimos porque nos enteramos que, en Río Gallegos, había como mucho secuestro de chicas, y nosotros no sabíamos eso, y mis papás nos dejaban libre al verdío, ¿viste? A mí y a mi hermana, teníamos tipo 10 y 13 años, y volvíamos a las 8 de la noche, caminando solas, y era re peligroso. Por la trata y eso. Por la trata, claro, sí, estaba, la trata más grande del país, estaba tipo ahí en Río Gallegos, nos habían dicho, entonces, mis papás se recabaron y dijeron, bueno, volvamos a Buenos Aires, y volvimos, y volvimos. ¿Y volvieron al mismo lugar? Volvimos al mismo lugar, me hicieron mucho bullying en Río Gallegos. Por ser de Buenos Aires, básicamente. Por ser de Buenos Aires, por ser porteña, era muy calladita, en realidad no era calladita, cuando era chiquita, era re chispa mal, y entraron a hacer terrible bullying, y ahí ya me re intimé mal, y ahí ya me hice re tímida. O sea, te fuiste para adentro, no saliste a pelear, digamos. No, no, claro. Y ahora estoy un poquito más, también más, despierta. ¿Y qué me podés decir de esa infancia, en cuanto a cómo te marcó a lo que sos hoy, digamos, ¿no? Porque me imagino esto de irse a la timidez, generalmente, con los creadores de contenidos que hablo, todos me resaltan eso, que son tímidos, que se animan frente a la cámara, y que eso los abrió después a la gente. Total. Sí, yo creo que cuando, yo creo que algo que tenemos muy en común todos, es que a todos nos hicieron bullying, digo, todos como que en un momento que medio lo pasamos mal. Yo creo que eso tiene cosas positivas y cosas malas, porque creo que de repente como te lo tomes vos, te puede ayudar a ser más fuerte, o te puede dar muchas inseguridades, ¿viste? A mí creo que fue un poco de las dos cosas. Yo cuando arranqué en YouTube tenía un recagazo tipo de de arrancar en internet porque dije, uy, y si me hace bullying tipo por internet, ¿entendés? Esas cosas tienen un recagazo. Hasta el día de hoy sigo teniendo como bastantes inseguridades, ¿viste? No sé, de cosas. Y creo que un poco fue de tanto rechazo que tuve en mi pre-adolescencia. Pero sí, creo que todos somos. Ahora yo no tanto, ahora ya como que ya estoy un poquito más tranqui con el tema de la timidez. Igual te escuché varias veces decir eso de que tenías muchas inseguridades. Sí. ¿Y por qué pensar realmente por ese trato? Ahora la pregunta es ¿por qué te tenías o eras blanco de bullying, digamos? Yo creo que era blanco de bullying porque... No solamente lo de Santa Cruz digo, generalmente, acá también me imagino. No, no creo que lo decís por esos dos años solamente. En realidad no fueron dos años porque en mi adolescencia también hubo ahí algún que otro burinazo ahí, pero como tenía amigas era... Yo no la pasaba de otra manera, ¿viste? Cuando era chiquita no tenía amigos, entonces estaba como muy sola, estaba muy sola. Yo me acuerdo que... No sé, estaba en el reclo y estaba sola, ¿viste? Cuando había que hacer grupos, estaba sola, o de repente, incluso cuando yo quería capaz sociabilizar, ya que me costaba un huevo, recibía mucho rechazo. Me acuerdo de una vuelta cuando era chica, ahí en Río Gallo, me fui a sentar, había llegado tarde y habían ponerle, no sé, tres hileras de tres chicos que se sentaban solos y había una mesa vacía. Digo, no, me voy a sentar con alguno, ¿viste? Voy a intentar como ahí meterme y me acuerdo que me estaba por sentar y ponían tipo la mochila al lado, ¿viste? Para que no me sienten y después de vuelta y ponían la mochila y después de vuelta y ponían la mochila y tres veces seguidas y dije, ¡ay no, qué vergüenza! Y bueno, me senté sola. Pero tipo, esas boludeces, ¿viste? que cuando sos chiquita te re duelen, boludo, tipo, te hacen mierda cuando sos chiquito. Ya grande, capaz, ya no tanto, pero capaz son, cuando recibís tanto rechazo, tanto, tanto, es como que, creo que te quedan un poco de secuelas cuando vas creciendo. Te voy a preguntar desde el respeto absoluto. Total. ¿Pensás que el hecho de ser mujer y de ser, entre comillas, hegemónica, a muchos le abre puertas para un montón de cosas, pero también trae cosas que no están buenas? ¿Y qué pensás? ¿Qué es lo que te diferenció a vos para destacarte? Yo creo que a mí en particular creo que fui la primera que piba como más sencilla como de barrio porque yo veía a todas las youtubers que estaban en su momento y eran todas como súper pintaditas y súper arregladas y como que te hablaban hacia la cámara y qué sé yo y yo de repente estaba toda así sentada recién me despierto tengo tomas que ya he corrido y creo que la sencillez eso de filmaba todo se ordenaba atrás creo que fue mucho la sencillez lo que destacó por lo menos es lo que me repetían mucho lo que me decían todo el tiempo yo creo que fue eso hay un video que decidís hacer donde nada contás algo muy personal que tiene que ver con tu orientación tu elección nada hablar del amor básicamente y decidís contar algo que generalmente aquel que decide hacerlo público evalúa también eso si le va a afectar o no en lo que tiene que decir total ¿por qué decidiste hacerlo público y por qué decidiste hacerlo así digamos en un video? mira lo quería hacer público porque yo creo que lo que más se hablaba en ese momento de mí era sobre mi orientación sexual ¿viste? vos ponías Mika Suárez en Google o lo que fuera y todas las preguntas tipo todo lo más googleado era Mika Suárez sexualidad Mika Suárez bisexual Mika Suárez heterosexual Mika Suárez lesbiana tipo todo el mundo estaba como medio preguntándose eso y fue un proceso que a mí me costó medio como creo que como a todos ¿viste? como aceptarlo darte cuenta y yo dije puedo hablar y contar mi historia y capaz ayudo a alguna persona que esté en medio que esté en la misma que yo estuve ¿viste? esto de el proceso interno de uy pero está mal uy no bueno pero capaz es una etapa uy no bueno pero y como le digo a mis viejos ¿viste? y si mis viejos me rechazan o lo que fuera y dije capaz haciendo el video ayudo a alguien ¿viste? o sea ¿tus viejos no sabían hacer el video? sí mis viejos sabían sabían pero muy poquito tiempo antes o sea tampoco es como que o sea yo ya sabía hacía un año creo dos años y después un año dos años les conté creo que hasta les conté yo estaba de novia todo con una chica y ellos lo sabían pero sí ¿y qué qué te pasó cuando grabaste lo pusiste ¿sentiste todo que te sacaste la mochila? ¿sentiste que cambió algo en vos? sí sí me sentí como más aliviada porque también no sé cómo explicártelo sentía que como si estuviera medio careteándola careteándola ¿viste? como mostrando que capaz no soy digo ya fue tipo lo digo y capaz ayudo a alguien ¿viste? me saco el peso encima estaba media cagada por el tema del laburo porque tenía miedo capaz de que se me baje alguna campaña ¿viste? o que de repente no sé que me afecte laboralmente tampoco sabía cómo se lo iba a tomar la gente y de hecho ponerle ahí un par de TikToks que veo a veces que hacen chistes y dicen típico youtuber cuando va a decir que es gay o lo que fuera y se ponen todos bueno en este video ¿viste? como cargándonos porque ahora es mucho más libre todo y ahora es todo mucho más hermoso y a veces hasta hay casos en los que los chicos ni hace falta que les digan a los padres che pa o ma soy bisexual o soy gay o lo que fuera capaz hoy en día no todos obviamente pero si se avanzó bastante y hay algunos casos que de repente che este es mi novio che esta es mi novia ¿viste? y no pasa nada pero en su momento había bastante críticas y creo que también digo fueron varios no solamente vos sino otros también que hicieron y eso creo que que ayudó a muchos pibes y pibas también ¿no? sí bueno esa idea la cantidad de chicos y de chicas que me saludaban en la calle me decían me animé a contarle a mis viejos después de ver tu video ¿viste? entonces ahí te das cuenta de de que realmente ayudaste a la gente boludo ¿te arrepentís de algo que hiciste en youtube o en tu carrera? no 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 una vuelta me preguntaron si me había arrepentido de haber colaborado con Yago Cabrera pues yo hice videos con él y le dije que no porque si me equivoqué sirvió para en un futuro mejorar y ser mejor yo creo que de de los errores aprendés y y tenés que tomar esos errores para para en un futuro no volver a cometerlos y y eso yo no 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 creo uy por qué mierda hice esto no hice eso bueno me mandé la cagada o lo que fuera y no lo voy a hacer más porque soy humana o sea hoy no volverías a colaborar con algunos no no claro no si bien lo hablamos un poquito al principio quería hablar puntualmente de fuiste víctima de esto de la cancelación ¿no? en un momento ¿qué pensás de eso? de esa cultura de la cancelación yo creo que en un principio fue como una buena causa porque realmente se cancelaban actos que realmente eran para cancelar pero creo que se fue desvirtuando un poco con el tiempo y ya tipo a veces cancelan por por cancelar o por likes o por o porque capaz tienen algo con alguien en particular viste y van y atacan a esa persona creo que se desvirtuó mucho ese tema como que hoy en día ya capaz eso viste se lo toman más personal no realmente por el hecho en sí yo creo que se desvirtuó bastante eso el conflicto de de la cuenta de la galera ¿cómo lo ves hoy? ya con un tiempo que pasó digamos y nos mandamos unas cagadas con los pibes con Ganshi con Kevin porque sí somos somos medios boludos eh nada o sea le pedí perdón a galera igual y él hablamos por pegado él me pidió perdón a mí me dijo no quería que se que se arme este revuelo yo solo quería que me o sea no quería que te bardeen tanto yo solo quería que me devuelvas el video eh y digo sí boludo yo no pensé que nada yo en el momento nos calentamos con los chicos y y nada no no los tomamos eh con humor viste pero capaz a mí en particular hablando solo de mí no de los chicos eh me pasó que ya me venían como reando con un caño y de repente eh veo a este pie que como que medio nos boludeó un poco a los tres eh y es como que te juro que yo ignoraba todo ignoraba todo 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 decía no contestes no contestes no contestes qué sé yo y de repente vi el video viste y nos enojamos los tres no me acuerdo quién lo pasó en el grupo no sé si fue Kevin o Angie que dijo che nos están barreando y dijimos tipo eh no me acuerdo quién quien dijo tipo che pero le podemos bajar el video y yo ¿sí? me dijeron sí sí porque tiene está usando el contenido nuestro tipo de tapes de nuestros videos y yo dije sí se lo podemos bajar ¿no? porque yo estaba re caliente viste porque me agarró en un momento de calentura viste que ya estaba harta de que todo el mundo me bardé y dije ay qué te bajo el video bueno me mandé la cagada me comí el pato yo se lo bajé yo porque se lo bajé yo porque usaba más más tapes míos o sea más partes de mis videos que de Angie y de Kevin entonces creo que yo era la que se lo podía llegar a bajar y ahí yo y metí la mano y dije oh y me recaió a mí porque le llegó la notificación de mi casual te bajó el video ¿entendés? y maldita sea y ahora quedó todo bien con él hablabas sí ahora hablábamos quedó todo repiadora me imagino que todas estas cosas que venimos hablando te fue enseñando ¿no? ahora ¿en qué momento estás ahora frente a cualquier conflicto o lo que sea? digo tratás de ser más fría y de charlarlo de ver porque digo si te van tirando tirando es imposible que en una no te agarren digamos esto de que te enojes o de que saltes o lo que sea pero bueno me imagino también uno tiene que laburar eso para que no porque después vuelve sí sí es que son momentos ¿viste? mirá yo estoy aprendiendo a manejarme ¿viste? porque también yo soy re galentona yo soy muy galentona y sé que cuando me caliento me ciego ¿viste? entonces evito y digo no sé veo que soy tendencia no abro las redes por un día ¿entendés? si me pongo a hacer otras cosas Twitter no abro o veo que no sé hay algo polémico me están empezando a bardear por algo tipo cierro a la verga y no leo o sea mi mecanismo de defensa ahora por ahora ¿viste? es no leer porque desde la bronca me sale que contesto y me pasa que me enojo más cuando bardean a alguien que quiero que cuando me bardean a mí ¿entendés? no sé lo bardean a Kevin que tipo lo requiero y te mamaron una bronca y me dieron unas re ganas de contestar y digo no contestes no contestes pero no la clave es tipo ignorar y ya está hay algo a lo que no te animás que tiene que ver con la música ¿no? no terminás de largarte sí ¿y está ahí? ¿te vas a largar o no? yo creo que sí cuando me sienta segura cuando tenga ganas ¿viste? yo soy una persona muy de tengo la posibilidad gracias a Dios a la vida al universo de poder decir si no tengo ganas de hacer esto no lo hago y me paso mucho con los videos ¿viste? yo no soy muy constante nunca fui constante de hecho me sigo preguntando a mí misma cómo carajo llegué a donde soy si no fui constante soy un caso entre entre un millón ¿entendés? porque ¿cuántos subís videos? uno por mes subo ¿entendés? y lo ideal es subir cuatro videos por mes y yo sé que si en su momento yo hubiera subido cuatro videos por mes tipo si me hubiera ido el canal a la mierda pero pero yo te repito soy mucho eso de si quiero grabar algo quiero que que sea porque tengo ganas y porque me gustó lo que subí muchas veces me ha pasado también de grabar videos y y en el medio de la edición decir no me gusta y no lo subo ¿entendés? y siendo que con la música me pasa un poco lo mismo o sea quiero sacar música pero capaz pues no sé no siento que esté preparada todavía quiero ir a fui a clases de canto toco un poco un par de instrumentos ahí pero es muy importante la música para mí entonces cuando me largue me gustaría largarme ya súper preparada y ya con o sea no ir en bolas ¿viste? hay una nada creo que es un momento así como importante de YouTube Argentina que es cuando haces la casa de papel sí y nada también hay preguntarte digo ¿hay algún backstage de eso? algo que puedas contar hoy que bueno que ya pasó un tiempo la rompió creo que tiene 14 millones de vistas una bestialidad una bestialidad una bestialidad a ver pasa que ¿sabes qué? en el backstage o sea a mí me encanta todo eso pero estaba súper estresada porque me encargué de muchísimas cosas me encargué de o sea actuar me encargué de o sea yo dirigí junto a Orne que fue la chica que también dirigió estaba detrás de las escenas todo el tiempo o sea yo no me relajé en ningún segundo tipo también actuaba ¿viste? sacaste a pego a todo el mundo sí sí yo estaba yo estaba tipo estresadísima al paro de hecho vieron un par de escenas que no llegamos a poner porque no nos dio el tiempo entonces como que me acuerdo de la grabación de la Casa de Apel que sí nos divertimos pero que yo estaba súper estresada ¿viste? como que estaban en todo entonces los chicos capaz tienen más historia porque ellos capaz se relajaban y cuando no tenían que grabar jodían entre ellos y yo estaba tipo en todos los demás detalles las boludes pero no sé algo que sí no sé se juntaba gente como se enteraban todos que estábamos ahí grabando y se llenó de gente afuera una locura ¿cuál es tu proyecto ahora en lo próximo? mira a mí me gusta mucho actuar y por suerte estoy casteando mucho para muchos proyectos pero me gusta mucho todo lo que es audiovisual me gusta producir me gusta dirigir me gusta actuar y unos proyectos que estoy teniendo para el año que viene meterle con todo el canal son cortometrajes cortos 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 ya tengo un montón de ideas en la cabeza que las tengo hace bastante tiempo y y digo bueno las voy a las voy a poner en marcha y ahí estamos ya con el primer corto ahí armándolo si vamos a la caja negra de tu vida ¿cuál es el momento que te convierte en lo que sos hoy? yo creo que en lo que me convierto hoy en día creo que fue a los nueve años cuando estaba fui a ver Casi Ángeles ¿viste? yo me miraba mucho las tiras de Cris Morena y a los nueve yo fui a ver Casi Ángeles y me acuerdo tener nueve añitos y mirar viste a todos a Dali a Peter a Gastón y y me acuerdo que creo que ese fue el primer recuerdo que tengo de llorar por primera vez en mi vida de la felicidad y verlos así tipo bailar cantar actuar y yo los miraba y decía wow tipo llorando de la felicidad como que no no podía creer que estaba ahí viste decía como loco me quiero subir a un escenario quiero hacer eso y quiero que la gente sienta lo que estoy sintiendo yo ahora ¿entendés? y a partir de ese momento me di cuenta que me gusta el arte que me gusta cantar que me gusta actuar que me gusta todo todo lo que tiene que ver con eso y a partir de ese momento a partir de que fui al Gran Rex y los vi a los chicos ahí en el en el escenario dije quiero dedicarme a eso durante toda mi vida bueno la vida te dio el premio que vos estudiaras en el Gran Rex actuando años después total o sea como temblaba de la adrenalina te juro estaba esperando que se abra el telón y tenía las manitos así volviste a esa imagen de la nena de los años re yo no lo podía creer porque también algo que me había quedado muy marcado era que yo cuando tenía nueve y que había de ver a los chicos todos hacíamos esto tipo en el teatro y se escuchaban se escuchaba como si fuera tipo una tormenta viste y estábamos todos así esperando que salgan yo me acuerdo que estaba el tirón cerrado y empezamos a escuchar como lluvia viste mucha lluvia y le digo al productor le digo está lloviendo se re escucha boludo y me dice no 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 es la gente que está haciendo esto viste y como que me me llevó a ese recuerdo de yo tener tipo nueve años de estar así esperando y saber que habían chicos que también estaban haciendo lo mismo no el corazón se me estaba saliendo del pecho te juro hay una caja negra acá hay algo que tengo algo acá adentro para mostrarte sos fanática del queso sé que sos fanática del queso me encanta esto es un queso vamos a dejarlo acá como pero bueno quiero simbolizar en esto supongamos que es lo que más querés el queso es lo que más te gusta es lo único que tenés lo último que tenés y tenés que regalárselo a alguien es como lo más preciado que tenés y se lo tenés que regalar a alguien uff se lo regalás a Kevin o se lo regalás a Angie uff qué pregunta pasa que con Kevin y con Angie creo que tenemos dos relaciones un poco diferentes yo a Angie la conozco hace un año y medio por ahí y a Kevin yo la conozco hace ya como cinco años seis pero con Kevin lo que pasó es que en un principio nos llevábamos como medio mal y ahora somos tipo culo y calzón somos hermanitos somos ahora para que por ahí cae para que dista unos Kepcho youtuber Angie Velasco también los dos unos capos y a Angie también la quiero muchísimo quiero mucho a los dos boludo con Angie tuve mucha conexión es en la gira viste es muy difícil conectar tanto con alguien y encontrar en el ambiente capaz gente con la que te lleves bien viste y gente que que valga la pena también viste no sé me mataste te juro y no sé yo creo que te diría Kevin porque lo conozco hace mucho más tiempo hace varios años y con Kevin pasamos muchos con Kevin pasamos de todo de todo ¿como qué? y nos gustamos medio como que salimos después viste se pudrió todo después compañeros de laburo y después ahora amigos y ahora nos salamos todos los días y con Angie también la gira nos unió bastante pero creo que si tuviera que elegir alguno de los dos creo que digo Kevin pero por el tiempo viste que ya nos conocemos bueno con Angie hiciste teatro también también hicimos gira compartimos mucho nos divertimos mucho vamos a guardar después te quedé te lo llevas de buena no te pregunté de Pablo Agustín pero hay alguna pregunta no te pregunté porque no te quería incomodar pero hay alguna pregunta que que no te dice que te hubiera gustado que te haga sí yo creo que mirá hablé de un montón de cosas que no hablé en ningún lado pero hay algo en particular de lo que no me hablaste que me hubiera me hubiera gustado hablarlo también que fue cuando lo que pasó es un tiempo esto pasó en 2019 cuando me hicieron un escrache falso y eso que me dijeron como que que yo le había pedido fotos a una menor me hubiera gustado que me hayas preguntado algo de eso vale la pena aclarar lo que era falso para para que quede era falso ya todos saben que era falso igual porque ya se descubrió se descubrió que era falso pero bueno pero bueno no te iba a preguntar muchas gracias gracias a vos gracias